Así que, el artista, la gran ganadora de la noche. Y hubo un escándalo, me pide el productor que volvamos a hablar del escándalo, del escándalo de la alfombra roja. ¿Qué pasó en la alfombra roja? Bueno, apareció este hombre, Sasha Baron Cohen, este actor que se hizo muy famoso por la película Borat, bueno, personificando lo que tiene que ver con el protagonista de la película El Dictador, el personaje este del dictador Aladín, el coronel Aladín. Y apareció de esta manera, con la barba, con el sombrero, con la boina, con la chaqueta, con estas dos chicas. Estaba autorizado, ¿no? Estaba autorizado, estaba... Lo que no estaba previsto era el jarrón. Ah. Eso es lo que no estaba previsto. Y ahí es donde se generó la polémica, y bueno, sobre todo cuando empezó a desparramar las cenizas del líder norcoreano Kim Jong-il. Y ahí es donde se armó el revuelo, sobre todo porque le tiró las cenizas encima del saco a un conductor, un periodista de La Señal y Entertainment. Y además habló de Saddam Hussein, diciendo que tenía el aval de Saddam Hussein, que había hablado con él y demás, bueno, sí. Gentilmente guiado por el personal de seguridad, ahí creo, acorralando la política de desplazar. Sí, sí, te digo, igualmente, para lo que es él, podría haber sido peor, ¿eh? Por ahí se bajaba los pantalones, no se hacía cualquier otra locura, porque es un hombre que no le tiene miedo ni al ridículo ni al escándalo, todo lo contrario. Bueno, ahí estaba entonces el escándalo de Sasha Baron Cohen en la alfombra roja de los Oscars. Gracias, Rosy.